Esta es de esas cosas que igual ni te habías preguntado. Pero, ¿sabes qué es la bioluminiscencia? Bueno, en nombre es bastante revelador. Es la luz emitida por organismos vivos como las luciérnagas o los rapes avisales. Digo estos dos porque yo creo que todos sabemos lo que es una luciérnaga y hemos visto la película Buscando a Nemo. Pero en realidad hay muchísimos organismos que emiten luz. La muy amplia mayoría de ellos son bacterias, aunque también hay hongos, medusas, peces, gusanos, cefalópodos. Probablemente las bacterias sean las que dan los espectáculos más increíbles dando visiones de bahías bioluminiscentes. Como esta. Aunque, para ser justos, también hay hongos que son increíbles de ver. Pero, evidentemente, la función que tienen no es que a los humanos nos encante mirar cómo brillan estos bichos. Bueno, las luciérnagas un poco de eso sí que tienen. Más o menos. Una de las funciones que tiene su luz es, precisamente, darse a ver, para poder atraer parejas con las que reproducirse. Esta parece ser que es una de las funciones principales en insectos y gusanos. Uno de los usos que más llaman la atención es la de camuflarse cuando hay poca luz. Bueno, verás, hay algunos calamares que tienen unas células que detectan la luminosidad que tienen por encima, en la superficie del mar. Y cuando detectan que tienen un depredador debajo, lo que hacen es que generan una luz que tenga una intensidad y color parecidos al que tendría el agua si el calamar no estuviera. El resultado es que su sombra es mucho más difícil de ver. Pero vamos al caso del pez de Buscando Nemo. Esta antena que tienen tiene una especie de burbuja. Pero no brilla por sí sola. Ahora, ahí dentro viven un montón de bacterias que resulta que son simbióticas con el rape abisal. La burbuja está conectada con el exterior, mediante un agujero, para que puedan salir las bacterias muertas y las vivas puedan echar sus desechos fuera. Parece ser que las bacterias cuando salen no son capaces de generar luz, así que dependen de estos peces para ser bioluminiscentes. Y por si vivir a 900 metros de profundidad y llevar una luz colgando no fuera suficientemente raro, aún hay más. En algunas de estas especies, descubiertas en 1864, se pensaba que sólo se habían encontrado hembras. Hasta que en 1920, Vierne Seidmundson, se dio cuenta de que las hembras tenían unos apéndices bastante raros. Resultó que esos apéndices eran los machos, que son muchísimo más pequeños que la hembra. Cuando se aparean, los machos muerden a la hembra y se fusionan con ella, perdiendo literalmente la cabeza y algunos órganos internos, y siendo más o menos absorbidos por la hembra. El resto de su vida la pasan unidos a ella, siendo una especie de saco de esperma con el que ella inseminará los huevos que vaya poniendo. La verdad es que tampoco quiero acabar este vídeo con esta imagen, así que vamos a cambiar de tercio e irnos a cómo funciona el tema de que un ser vivo emita luz. Para empezar bien, no tienen nada que ver con lo que harías en un laboratorio, ni con las típicas señales de emergencia que brillan en la oscuridad. En el primer caso porque la reacción química es muy distinta, y en el segundo porque no hay ninguna reacción química. De vuelta a lo que nos ocupa, la luminescencia está provocada por un tipo de moléculas, que se llaman luciferinas. Estas moléculas se oxidan gracias a una enzima llamada luciferasa, cuando hay oxígeno. Hay muchos tipos de luciferinas, con tamaños muy distintos. Por eso mismo hay tantos colores diferentes con los que puede brillar un ser vivo. Como el brillo está provocado porque una molécula reacciona con el oxígeno, una de las teorías de su origen es que la bioluminiscencia fue una manera de defenderse del oxígeno. Ahora se nos hace raro, pero al principio de la vida el oxígeno era tóxico, y las bacterias vivían en una atmósfera muy distinta, llena de metano y amoníaco. La luciferina sería una manera de evitar que el oxígeno reaccionase con otras moléculas de la bacteria y evitar que esta bacteria muriera. Hoy en día tenemos la suerte de que estas moléculas, esta adaptación evolutiva, no se ha perdido y han llegado hasta nuestros días espectáculos visuales como este. Si te ha gustado el vídeo y quieres más vídeos de ciencia y curiosidades, suscríbete, comparte, dale a like y comenta y todas esas cosas que te dicen en todos los vídeos. Y gracias por verme. Gracias por ver el vídeo.